Hola, buenos días. La paz, el amor y la gracia de Jesús te cubran hoy en este día. Querido hermano, querida hermana, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, si tienes posibilidad de cerrar tus ojos, cierres tus ojos para escuchar esta palabra. Si vas manejando, simplemente abre tus ojos del corazón para recibir con alegría este mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. Del Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que puedes imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios Hoy en esta mañana, amado Jesús, amigo nuestro, compañero fiel, Nos ponemos en tus manos y suplicamos en este día por nuestras vidas, por las actividades que vamos a realizar hoy. Pero al mismo tiempo, Jesús, como dice a tu palabra, te damos gracias por el día de ayer. Gracias por la historia de nuestra vida. Gracias por nuestras familias y trabajos. Gracias por cada una de las cosas que hemos vivido y experimentado. Y gracias por las maravillas que vienen en camino para hoy y para los días siguientes. Jesús, queremos poner nuestro corazón en tus manos, como dice tu palabra, para que lo guardes, lo llenes de tu amor, de tu presencia, para que mi corazón, nuestro corazón, sea un corazón alegre, pleno, lleno de tu presencia, donde cualquier persona que se acerque a mí pueda descubrir que tú habitas en mi corazón. También quiero esta mañana, Jesús, abrazarme de tu paz, esa paz que es mayor que cualquier cosa. Te pido, Jesús, amigo mío, fiel, que a cada uno de los que escuchamos este audio y a nuestras familias, nos abraces con esa paz, esa paz que, dice tu palabra, que no da el mundo, una paz que es plena y no se agota. Llénanos de esa paz que venga a tranquilizar todo nuestro ser. Te consagramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que los envuelvas con tu paz. Y a ti, mamá, María Santísima, tú que disfrutaste día con día la paz que viene del cielo, hoy suplicamos que intercedas por nosotros, para que esa misma paz que desbordaba tu mirada, tu corazón y tu persona, nos revista en este día. Y seamos personas que transmitan paz a los demás. Gracias, María, por estar con nosotros. Y a ti, amado Jesús, hoy en este día, me consagro. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de dónde proviene el término estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El concepto de estrés fue introducido en medicina por el doctor Heinz Sellei, médico austriaco, que trabajó sus últimos años en Canadá. Se interesó por las semejanzas que existían entre varias enfermedades y alteraciones muy diferentes entre sí. Observó que todo paciente ya fuera accidentado, padeciera cáncer o sufriera una enfermedad infecciosa como la hepatitis, compartía ciertos signos con el resto de los enfermos, como pérdida de peso, apatía, falta de apetito y una carencia general de resistencia. Sellei denominó a estos síntomas síndrome general de la enfermedad cuando exploró este síndrome con mayor detalle. Observó que muchos acontecimientos vitales, buenos y malos, e incluso pensamientos y emociones, podían causar el sentimiento de estar enfermo. Es decir, todos los cambios cotidianos, ya sean internos o externos, buenos o malos, tienen en común que producen un desequilibrio orgánico y la tendencia inmediata del organismo es recuperar el equilibrio perdido. El cerebro es poderosamente fuerte y cada idea que pasa por él tiene un gran peso en nuestras emociones y estados de ánimo. procura que estos sean positivos y de construcción. Por ello, es importante hablar del síndrome general de adaptación y mismo Seley lo definió como la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. El síndrome general de adaptación tiene tres etapas vamos a ver la primera que se denomina estrés agudo es la relación de alarma que corresponde a la respuesta de lucha y huida la segunda estrés crónico la fase de resistencia y se presenta cuando el organismo intenta adaptarse al agente estresante es en el que se genera realmente el problema del estrés la tercera la fase de agotamiento es cuando aparecen los síntomas del agotarse las defensas del cuerpo para entender lo que sucede en la fase de resistencia en donde el estrés se vuelve crónico pensemos en esta situación hipotética imagínate que llegas en la noche a casa en el auto y lo dejas en el estacionamiento con el motor encendido en la mañana siguiente te vas al trabajo y de nuevo dejas el coche prendido sales a mediodía te subes en él lo estacionas fuera del lugar donde vas a comer pero otra vez lo dejaste encendido vas al supermercado al banco al cine o hacer todos tus pendientes regresas a casa por la noche y vuelves a dejar el coche con el motor encendido si esta situación se repite por varios días cuánto tiempo calculas que pasará antes de que este auto se desviele nosotros hacemos eso constantemente con nuestro cuerpo que es el vehículo que nos transporta en esta vida física no lo dejamos descansar no sabemos desconectarlo nuestros pensamientos no observados crean o guardan un problema ya sea el desamor de la pareja la deslealtad de un amigo la terrible enfermedad que puede tener si persiste este dolor agudo la injusticia del jefe las cuentas por pagar las cosas horrorosas que imagino que le pueden pasar a mi hijo adolescente el dinero que no alcanza para todas las necesidades que tengo que cubrir piensa en tu problema actual al que le has estado dando vueltas y más vueltas no importa de que índero le sea es tuyo y ocupa todo el espacio de tu mente literalmente no puedes dejar de pensar en eso que te preocupa te acompaña en todas tus quehaceres del día te acuestas y te levantas con el mismo pensamiento como un disco rayado si no lograras controlar tu mente ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que tu cuerpo se desvele y se desviele? trataré de explicar de manera sencilla lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nuestra mente no se desconecta y no descansa adecuadamente pero esto te lo platicaré la próxima reflexión hasta pronto mi querido hermano pero antes te recuerdo sé una persona emocionalmente responsable no se desconecta